¿Qué tal? Les damos la bienvenida a un nuevo resumen semanal de noticias del Ministerio del Interior. Comenzamos con el desarrollo de la información, lo hacemos por el Departamento de Florida, donde una persona fue procesada con prisión por tenencia de drogas. Allí, personal del Grupo de Reserva Táctica, GRT, inspeccionó a un hombre que circulaba en moto en la zona del Parque Robaina y encontraron una bolsa conteniendo marihuana. La Brigada de Antidrogas Departamental allanó el domicilio del detenido y encontró varios objetos que se utilizaban para el consumo y la comercialización de la sustancia. Por este hecho, fue procesado con prisión un hombre de 23 años. Seguimos en el interior del país, en el Departamento de Maldonado, la policía desarticuló una banda que operaba en balnearios del lugar. Personal de esa jefatura y de la Dirección Nacional de Policía de Tránsito detuvieron a tres personas que circulaban en un auto, llevando objetos presuntamente robados en casas de zonas balnearias. Todos los ocupantes del vehículo poseían antecedentes penales y la justicia procesó con prisión a tres hombres de 29, 33 y 37 años por la presunta comisión de un delito de hurto especialmente agravado, así como también a una mujer pareja de uno de los autores por el delito de receptación. Las actuaciones en torno a este caso continúan siendo manejadas por personal de esa jefatura. Seguimos en el Departamento de Maldonado, donde dos personas mayores de edad fueron procesadas por hurto. Personal del centro de monitoreo de esa jefatura vieron en imágenes a los dos en actitud sospechosa llevando diferentes objetos en una mochila y en una bolsa. Hasta su ubicación concurrió un móvil de la policía que tras inspeccionarlos encontraron efectos hurtados de un automóvil que estaba estacionado cerca del lugar. La justicia procesó a ambos con prisión por la presunta comisión de un delito de hurto. En el Departamento de Canelones, la policía de Ciudad de la Costa detuvo a un delivery de comidas que vendía drogas y a su compañero tras allanar su vivienda. La policía incautó gran cantidad de cocaína pronta para ser distribuida, una balanza de precisión, celulares y dinero en efectivo. Los hombres de 32 y 35 años fueron procesados con prisión por la presunta comisión de un delito de suministro de drogas. También en Canelones, un policía frustró la rapiña a un supermercado de Pando tras enfrentarse al delincuente. El autor del hecho rapiñó un supermercado de esa ciudad con un arma de fuego, llevándose unos 97 mil pesos. La acción fue vista por un policía que patrullaba la zona y comenzó una intensa persecución en la que hubo intercambio de disparos. Finalmente, el delincuente fue atrapado y puesto a disposición de la justicia. Seguimos en el interior del país. En el Departamento de Soriano, la policía incautó 4 kilos de marihuana. Tras una investigación realizada por personal de la Brigada Departamental Antidrogas, detuvieron a un hombre poseedor de antecedentes penales que llevaba 4 kilos de marihuana en una mochila. La justicia lo procesó con prisión por transporte de estupefacientes. Venimos a la capital del país, donde la policía detuvo a dos personas luego de cometer una rapiña en el barrio de Brazo Oriental. La mujer de 49 años caminaba por la calle Margarita Uriarte de Herrera y al llegar a la intersección con Coronel Juan José Quesada fue abordada por dos jóvenes que se trasladaban en una motocicleta. Uno de estos bajó del bilrodado y tras golpearla le sustrajo su cartera dándose a la fuga. Momentos más tarde, fueron detenidos por personal de la zona operacional número 3 que patrullaba por el lugar y les incautó los objetos del hecho. Por este delito, la justicia procesó sin prisión a VDN y CSM, ambos de 18 años de edad y ambos deberán cumplir medidas sustitutivas a la prisión por el lapso de 90 días. Vamos ahora al departamento de Paisandú, donde 4 personas fueron procesadas por el delito de avigeato. Tras una denuncia sobre vehículos y personas en actitud sospechosa, personal del departamento de seguridad rural concurrió a la zona de la seccional cuarta, donde encontraron 4 bovinos fainados y sus cueros en un predio. Luego de varias recorridas, detuvieron a dos hombres en moto que intentaron fugar del móvil policial, los que fueron detenidos a escasos metros del lugar. La justicia dispuso el procesamiento con prisión de CCZ, de 22 años, por 3 delitos de avigeato en calidad de autor y de JJO, por un delito de avigeato en calidad de autor, así como también el procesamiento sin prisión de otras dos personas implicadas. MRN y MAN fueron procesados por un delito de receptación en calidad de autores. Volvemos al sur del país, una persona fue procesada con prisión en el departamento de San José tras agredir a su expareja enviándole mensajes de texto con amenazas. El mismo tenía colocada una tovillera de monitoreo. La víctima de 25 años denunció en la unidad de violencia doméstica de Ciudad del Plata a su expareja, el cual tiene colocado el dispositivo electrónico, quien le envió varios mensajes de texto amenazándola. El hombre de 30 años fue conducido a esa unidad entrando en desacato con los funcionarios policiales y ocasionando daños en el lugar. Sergio Leonel Daluz Suárez, poseedor de antecedentes penales, fue procesado con prisión, imputado de un delito de desacato agravado, lesiones personales y un delito de daño agravado en régimen de reiteración real. Seguimos con la información del interior del país. En el departamento de Tacuarembó, la policía aclaró un hurto a un stand ubicado en la calle Arturo Moyo, de esa ciudad de donde se habían llevado varios efectos, incluidos armas blancas. La policía también detuvo a los autores. Tras una intensa investigación, los efectivos recuperaron parte de los efectos surtados, de los que se cuentan 20 cuchillos, 20 sevillanas, 6 linternas, 2 mochilas y varios juguetes, todo con un valor aproximado de 16 mil pesos. El hecho fue consumado por dos adolescentes de 14 años y un mayor poseedor de antecedentes penales. Por tanto, la policía continúa trabajando para ubicar otros efectos que también habían sido robados. Volvemos a la capital del país, donde se registró un importante incendio en el barrio Depositos. Compartimos la palabra de la vocera de la Dirección Nacional de Bomberos, Mariela Vivone. Se dispone el tren de incendio, que está compuesto con dos coches de gran porte, una ambulancia y un coche comando. En el lugar se constata fuego a nivel de tercer piso, apartamento 301, con gran concentración de humo, evitando la evacuación, la auto evacuación de las personas que se encontraban en los pisos superiores, por lo cual se solicita el Bronto Skylife, que es un elevador que llega hasta 68 metros, para realizar evacuaciones por exterior y por el balcón, en caso que fueran necesarios. Los mismos fueron realizados, cuatro personas fueron descendidas por el elevador. Las restantes fueron evacuadas por escalera luego de haber extinguido el fuego. De todas maneras, Bomberos hizo el trabajo rápido, con la extinción rápida. Sumando todos los evacuados, llegan a 24 evacuados por parte de Bomberos. De esta manera, llegamos al final de la edición número 41 de este resumen semanal de noticias del Ministerio del Interior. Los invitamos a seguirnos en nuestras cuentas de redes sociales de Facebook y Twitter y a visitar nuestro canal oficial de YouTube, Mi Interior Uruguay. También, por mayor información, los invitamos a visitar nuestro portal institucional www.minterior.gov.uy Ha sido todo, hasta la semana que viene. Muchas gracias por su atención.